y merecida, es merecido, es merecido, ¿a dónde se fue? ¿Ustedes quieren saber? Nosotros también, Monteloco, buen día, ¿cómo andas? ¿Dónde estabas, mijo? Buen día, qué placer estar aquí, no me checo, saludos a tus compañeros, mira cómo se agarra, ¿Dónde estamos? Después nos cuenta cómo hay que hacer para tener tantas vacaciones, ¿no? Hay que estar bien, amigo, hay que trabajar bien durante el año, es una clave. No, no, a ver, yo no estuve de vacaciones, no confundan la gente, estaba... ¿Estaba qué? Se vino un programa nuevo. Se viene un programa nuevo en la tele Y me dijeron Descansate dos semanas porque arrancás Con todo ¿No te harán la máscara usted? No, 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 no estoy en la máscara Es un programa nuevo Es un programa nuevo de pesca deportiva De pesca deportiva Así que va a salir Va a salir en Bright Time A las 4 de mañana Va a salir después en informativo Y lo va a conducir Quien les habla Bueno, vamos a hablar de toda la parte De pesca De pesca Todo de pesca Son dos horas todo de pesca deportiva ¿Y qué pesca? De todo tipo burriquetas Espagnes Sándalo ¿Cómo es el otro? Vieja el agua No, tampoco es asanglante No, Cata No te tires para atrás Bagre también Bagre varios La Corvina Negra ¿Sabes? Ahora que dijo Tiene que ver con el agua ¿Sabes por qué los buzos Se tiran para atrás en el agua? A ver Cuando están en el barquito No ¿Se tiran para atrás? ¿Sabes, Joca? No, es cierto No, ¿por qué? Porque si se tiran para adelante Quieren adentro del barco Es muy bueno Y sigue surtiendo de pesca Excelente No pierdes vigencia jamás Claro Bueno, ahí estuve Así que el programa de pesca deportiva Ya está Ya está en marcha ¿Verdad? Estuve viendo un poco todo eso Me llevaron por Ríos Por el Mississippi Por el Titicaca ¿Solo peces, pesca? Solo peces ¿Usted tiene una especialidad? Sí ¿Cuál es su especialidad? Eh, medio mundo Con el medio mundo Ah, con el medio mundo ¿Y qué ha levantado con el medio mundo? Lo que quedaba Lo que sobró Como en toda la vida Bueno, Peñalón Lo más Felicitaciones Qué golazo Qué disparate Qué golazo Que metió en la vela Grande Loco Se tiró sin pal En el último minuto Tremendo gol Felicitaciones Van primero, ¿no, Peñalón? Van primero A primera, Peñalón Bien, bien, bien Aúlla el último segundo ¿Cómo es tener jugadores de calidad? Siempre, siempre garpa Porque llega el momento y ¡pah! ¿Entendés? ¿El Danubio cómo viene, Cholito? Marchó el fin de semana ¿Con quién? Con Fénix Con Fénix Fénix no ganaba desde la primera fecha del campeonato Y bueno, así que ganó Peñalón ¿Ganó Nacional? Juega hoy Juega hoy Y ganó Rampla Son los resultados de este fin de semana Ay, ay, no vino Cuca Qué lástima ¿Por qué? Porque a mí no me gusta hablar de la gente que no está Pero voy a tener que hablar ¿De Cuca? Sí Pero bien El romántico post Ah De Sartú a Sangaro Ay, Dios Ay, mamá Ay, qué cosa linda Qué suerte que lo vino Así puedo decir todo lo que ¿Eh? Papá que lo vino por eso Cuánto amor, ¿eh? Porque esa se sonroja El 22 de abril del 12 El comunicador Martín Sartú y la comunicadora Victoria Sangara Se casaron en la chacra Ah, San José Pensé que en la chacra Mujica Celebrando un nuevo aniversario Sartú subió a Instagram La invitación de la boda Acompañada de un texto ¿Sabés qué puso? ¿Qué dice? Me volvería a casar contigo todos los días Qué cosa rica Te quiero Todos los días te vas a casar, Sartú ¿Sabés lo que sale en la fiesta de casamiento todos los días? Te vas a fundir Ni vendiendo a todo el plantel de Nacional te va a dar, Sartú Y metieron tatuaje juntos Tatuaje juntos No, no, estas botijas están... ¿Eh? No, puede estar celoso Yo no estoy celoso para nada A mí A mí no me rosa Pero si hay un accidente o algo Tampoco me... Bueno... ¿Qué dice? Y Cuca, ¿sabés qué le respondió? ¿Qué le dijo? ¿Me volvería a casar todos los días contigo? A ver, a ver, a ver, a ver No, no, lo que le respondió ¿Qué le dijo? Le dijo... Le dijo... Te amo tanto, vos Medio frío, ¿no? No Te amo tanto, vos le puso Bueno, ellos se hablan así ¿Eh? Monté Tiempo rojo Poco romanticismo Monté Medio frío, ¿no? Friote ¿Eh? Eso va para mi lado Eso es agua para... La respuesta... La respuesta media fría, me parece Escuchame vos No, te amo tanto, vos Ay, no Para mí es re cuca Le salió... No, 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 no Te amo... Te amo... Te amo tanto... Claro Le faltó decir más bolso, vos ¿Entendés? Le salió a la tribuna Le salió a la tribuna Te amo tanto, vos Te amo tanto Aparte usted no sabe si ese vos, por ejemplo, es un código entre ellos No, no, vos es vos No, pero capaz que se bromean así Armando vos Este... Yo qué sé, le decís Te amo tanto, cariñito Te amo tanto Sultura Tesorito Claro Mi amor Te amo tanto No, bombón no, porque me lo dice a mí Claro Tomás, Arturo A ver, no te dice bombón, a vos Te dice vos Y a mí me dice bombóncito Y capaz que fue para usted, vos Bombón Ah, capaz que fue en clave Claro, también Usted tiene los mismos códigos Sí, señor Bueno, buscan que en todos los niveles de educación Sí En todos los niveles Escuela, liceo, facultad, lo que vos quieras Traten el holocausto Que se trate en todos los niveles de educación Este, para justamente, lógicamente El objetivo es apelar a la memoria activa Que esas cosas, cuando quedan en la memoria No pasan Y tratar de que no suceda nunca más Es una muy buena Ya estaba en Cámara de Diputados Y ahora lo abordará el Senado Y hoy, a propósito de esto también Hoy es 24 de abril Y se conmemora el 108 aniversario del genocidio armenio Que también estaría muy bueno Que estuviera enseñado en todos los niveles de la educación Hubo una marcha el otro día Por la avenida 18 de julio, ¿no? Exactamente Fue la marcha de las antorchas De los jóvenes hasta la embajada turca Hoy va a haber en Plaza Armenia también un acto También en el Parlamento Nacional va a haber un acto En donde va a estar el Presidente de la República Y en Plaza Independencia Y en Plaza Independencia La tradicional ofrenda floral al prócer José Artigas Así que bueno, hoy es un día de recordación Y me parece muy importante esto Y que también se pueda sumar el genocidio armenio Que fue el primer genocidio del siglo XX Un saludo para todos y para todos los uruguayos Que siempre están ahí Pin, pan, pum Metiendo y metiendo Muy bien Bueno, vamos arriba Samandú Orsi ¿Lo vieron la Samandú Orsi? ¿Cómo loco? ¿Eh? Tiró, tiró un... Sí Habló sobre el conflicto en el Yaba Y pidió no echar más leña al fuego Más leña al fuego Dice, che, lo echemos más leña al fuego Venía con dos bidones de nasta Leña no Dice, tirale de esto Sí, tirale que lo sé El intendente Canembe pidió No seguir echando leña al fuego Por la situación del conflicto en el Yaba Orsi, había dicho ¿Puede haber dicho? Eso ¿Qué había dicho? Le dijo al presidente de la calle Pou Que era difícil que pueda opinar Sobre la educación pública Cuando nunca había pisado una institución pública Ahí está Desconocimiento de la educación pública Que es lógico Porque nunca pisaste un centro público de enseñanza Le dijo Orsi A la calle Pou ¿No? Y la calle Pou, ¿qué respondió? Cuando todos los periodistas lo agarraron ahí En la Iguá Era En la Iguá No tenía tiempo, ¿no? Como para hablar de esas cosas Claro, le decía Paso Y ¿Pero usted qué piensa de lo que le dijo Orsi? Orsi Paso No tengo tiempo Pero después dijo otra cosa Que nadie lo sabe Y dijo No es cierto No es cierto eso de que nunca pisé Un centro de enseñanza Público En una elección Me tocó votar en un circuito En un liceo en Canelones Y tuve que Este, bueno, está No sé Se dan leña con eso De que No sé Yo Te digo la verdad Nunca fui a Cosos públicos A escuela pública En el liceo Yo fui al British Y sin embargo Conozco bien Todo lo que es Porque la verdad Lo conozco de todas maneras Sé que en los liceos públicos En las escuelas Hay humedad Hay todas esas cosas Porque yo a veces voy a visitar también Para ver cómo viene Ay, qué guarado Y hay café también ¿Hay café? Café en la humedad Villarín de Unión ¿Zapaco? Bueno, agarramos medio bajo Que siempre están de acuerdo Como el gato con el perro Como la calma y el viento Que lo cumpla feliz Críticas de Cabildo Abierto Al plan de seguridad Ya pasó el de las jubilaciones Ahora viene un plan de seguridad Que el ministerio plantea 15 nuevas medidas Cabildo Abierto no está de acuerdo Solo con 5 Está de acuerdo Está bien Bueno Por lo menos está de acuerdo con algo Está de acuerdo con algo Igual le digo ahora Se va a trancar de nuevo Como pasó con la reforma jubilatoria Claro Imaginate todo lo que viene ahora Que sí, que no Que va a hablar Yo no puedo entender Sinceramente me divierte mucho Probarle la paciencia Al presidente de la república Y a la coalición multicolor Que a esta altura Me parece que son Astori y veredalistas Pertenecientes a la comunidad LGTBITHJK Ya no tienen más palabras Para poner más letras Igual si quieren hacer un acuerdo A nivel de seguridad Que trascienda este gobierno Y sea a nivel Ya pensando en el futuro Y bueno Tienen que ponerse de acuerdo Pero nunca hacen eso Que se pongan en el gobierno Lo que sea En este En el anterior En el que sea Pónganse de acuerdo Bueno, es lo que se pretende Pero después empieza cada uno A cinchar para dar su molino Ahí está el problema Ahí está el problema Como este hombre Pobre hombre Hombre ¿Qué pasó? No pare ¿Qué le pasó a este hombre? A ver, a ver Pobre hombre O sea quebró el pene Al practicar una de las posturas Sexuales más peligrosas Como te pasó a vos Que me contás Este Un hombre de 37 años Residente de Indonesia Debió someterse A una cirugía de emergencia Luego que sufrió una factura En el primer Mientras practicaba Una forma de coito Notoriamente arriesgada Según consigna De la publicación médica Urology Case Report Llevaba a cabo La pose conocida Como vaquera inversa ¿Qué es vaquera inversa? Vaquera inversa No tengo idea ¿Vaquera inversa Nunca hicieron? ¿Cómo será vaquera inversa? Puede mostrar Cómo sería Se pone el vaquera al revés Este Que no es acrobática Ni espectacular No Aunque al parecer Con porta riesgos La vaquera inversa Se llamará en Estados Unidos Acá creo que se llama La gauchita A mí no me gusta hablar De mi intimidad Ustedes lo saben bien Me conocen hace una vida Sí Pero lo hacemos con Marta Ah, ¿sí? La verdad Ah, ¿en serio? Ella como jineta Ajá Sí Y a mí al principio No me gustaba ¿Sabes cómo? ¿Por qué? No me gustaba Pero después yo empecé Como a disfrutarlo Un poco más Ah Principalmente cuando empezó A hacerlo sin las espuelas Puestas Señoras y señores Viva la felicidad Viva el amor Viva el lunes Viva toda la semana Viva desayunos informales Vamos arriba Nos vemos mañana Gracias por volver Viva el lunes Viva el lunes Viva el lunes Viva el lunes Pele macia Es carne de caju Viva el lunes Viva el lunes ¡Ay, ay, 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 bueno!